¿Qué es el Ministerio de Economía? No es un momento en el cual tenemos que hacer cambios muy sencillos en la política pública, sino que ya son cambios definitivos y cambios acelerados. Y para eso nosotros tenemos que empezar a visionar lo que se nos va a venir de aquí en los próximos años. ¿Qué es el Ministerio de Economía? 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 ¿Cómo han estado las tecnologías de información y comunicaciones en el país? Pues bueno, es grato decirles que hemos tenido un crecimiento bastante bueno y tenemos que acelerarlo de una mejor manera y para eso estos foros y estos puntos de contacto son los que nos permitirán desarrollar estos ecosistemas y estos mercados. ¿Qué es el Ministerio de Economía? 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 nosotros esperamos que para el 2017 ya contar con 10.400.000 abonados tanto en internet fijo como en internet móvil y eso es permitiéndonos de ser un desarrollo mucho más fuerte de lo que es la conectividad y la interrelación entre las personas y las empresas nos habían hablado de la cobertura y del gran barbón de fibra que tenemos en realidad en el 2006 como se evidencia en la gráfica roja era muy pequeño, hablábamos de 3.500 kilómetros de fibra hoy tenemos ya 35.000 kilómetros y esperamos tener al 2017 45.000 kilómetros cubriendo el 100% de cantones a nivel nacional obviamente todavía nos queda el trabajo de conectar a los desgarrados que al estar distantes de la parte continental exigen otro tipo de esfuerzo y otro tipo de planificación ya que no dejan de ser productivamente atractivas ya que son un atractivo turístico por toda la naturaleza que tienen aquí todo este desarrollo no puede estar separado del crecimiento y del acompañamiento educativo más de 7.000 escuelas ya tienen laboratorios de computación en internet quiere decir que ya nuestros estudiantes no son ajenos al uso de las tecnologías de la información ya no serán ni no se desarrollarán en lo que es el analfabetismo digital y tendrán su contacto y su desarrollo educativo a través de estas tecnologías pero no solamente podemos dar el acceso a estos estudiantes tenemos que ver políticas públicas que a donde no llegan por capacidad de pago, capacidad de acceso a las tecnologías pues las personas puedan acceder a la internet y por eso están los microcentros comunitarios lo dijo el ministro Sting hemos desarrollado o hemos mejorado 32 puestos desde el 2010 en el NRI esto es un reflejo de estas políticas públicas de acceso, de conectividad de desarrollo en las infraestructuras de fibra óptica, en el crecimiento de la telefonía celular en la educación y en todos los aspectos que nos ha permitido crecer en estos 30 puestos pero hay mucho camino por correr queremos estar todavía o llegar a ser los 50 mejores a nivel mundial para eso tenemos que dar más políticas públicas un diagnóstico general de los cuatro aspectos más importantes que tenemos a nivel de TIC hogares de individuos, ya habíamos visto algunos indicadores pero creo que lo que hay que resaltar aquí es que al 2009 uníamos el 21.4 del alfabetismo digital es un trabajo duro y necesario de rehabilitar el alfabetismo digital vamos de buen camino, vamos con buen ruido pero necesitamos más políticas para hacer que esto desaparezca ¿qué pasa en las empresas? pues en las empresas, casi todas tienen o presencia web o páginas web pero no tienen software especializado eso significa que necesitamos que trabajar más en el desarrollo de las empresas para implementar software especializado que les permita desarrollar la productividad las instituciones públicas pues solo el 43% cuenta con proyectos de TIC para implementar la productividad y algo que es un poco complicado de entender y algo que necesitamos desarrollar y trabajar mucho los gobiernos autónomos descentralizados pues simplemente más del 80% no tienen una estrategia de agenda digital o de gobierno electrónico eso quiere decir que hay mucho por recorrer en los GATs en los GATs pequeños pero tenemos la capacidad de hacerlo y llegar para mejorar el servicio ¿cómo queremos afalancar la matriz productiva? que es la propuesta de desarrollo que tenemos tal y como ya Japón lo vivió en alguna vez ellos lograron pasar de la dependencia de los proveedores externos de las tecnologías externas a lo que es la independencia a la autogeneración y autodesarrollo de estas tecnologías nosotros hemos fijado una propuesta de desarrollo en un proceso de madurez en el cual pasamos de una dependencia a tecnología a una independencia y a una interdependencia donde todos los actores conjugan esfuerzos y trabajan de manera unida para poder hacer un fuerza en el desarrollo de las tecnologías ¿cuáles son estos actores? ¿cuáles son los principales participantes de este modelo de desarrollo? pues tenemos por una parte la academia el gran proveedor de talento humano que nos permite tener talento humano tanto a la empresa a los sectores productivos como a las empresas típicas tenemos el gobierno que a través de sus políticas públicas puede implementar el uso de tecnologías nacionales o desarrollo de esquemas de financiamiento o fomento de la industria a través de incentivos fiscales tenemos al sector TIC como gran proveedor del libro tenemos y esa es una de las partes si es que hablamos de una si es que hablamos de una transversalidad el sector TIC es uno de los elementos de desarrollar en estos modelos para poder llegar a la economía digital y ¿qué es lo que esperamos obtener? es tener ciudadanos digitales territorios digitales empresas digitales ¿qué son los ciudadanos digitales? ciudadanos alfabetamente digitales que tienen confianza y seguridad digital que pueden hacer transacciones digitales y que son productivos digitalmente eso significa que son ciudadanos con capacidades a 100% digitales ¿qué son las empresas digitales? son aquellas empresas que ya no están pensando en la ubicación física que ya no tienen un sentido de liquidad que pueden obtener sus recursos de cualquier parte estamos hablando de empresas donde ya tienen procesos digitales ya no hablan de procesos manuales y donde su proceso de producción está apalancado por la tecnología son empresas que ya empiezan a ver a través de la estadística y de servicio al cliente la mejora de su competitividad ¿qué son los territorios digitales? pues hablamos de territorios digitales que son los que se desarrollan sobre todo en ciertos aspectos importantes educación, salud, transporte comercio electrónico y gobierno negocios y otros esto es un territorio digital aquel que brinda la facilidad para poderse desarrollar ya vimos que los gas tienen serios problemas en sus agendas digitales 80% de ellos no son territorios digitales y no cuentan con una agenda es necesario que esos 80% de gas se empiecen a transformar para hacer territorios digitales ¿cuáles son los objetivos y planes que nos hemos puesto para estos próximos 4 años? uno de los objetivos más importantes es el crecimiento del PIB actualmente las tecnologías actualmente las tecnologías de la información dentro del PIB nacional somos del 3.1% actualmente las tecnologías de la información tienen el 3.1% de la participación del PIB nuestra meta es pasar a 5% y ahí la importancia de que este ecosistema que habíamos hablado de pasar de la dependencia, de la interdependencia y los 5 actores que están ahí instruidos que son la industria, que son la academia que son los sectores productivos del gobierno y del ciudadano interactúen de manera coordinada para desvalgarse y ahí la importancia de la implementación de PICs para la parte productiva la única manera que tenemos a través de políticas políticas fiscales, productivas y comerciales que nos permitan este desarrollo llegar a 5% ¿cómo podemos hacer para estar dentro de los 50 mejores países del NRI? dentro de la evaluación que se hizo necesitamos mejorar, prácticamente tenemos deficiencia en algunos pilares pero los más importantes que pensamos de abordar son 4 el pilar 1 es el vector no legal actualmente se encuentran ya en discusión leyes como la ley de telecomunicaciones o la ley de economía del conocimiento que nos permitirán generar los ecosistemas de desarrollo y de fomento a la industria y que nos permitirán desarrollar más innovación y más conocimiento en infraestructura y contenidos digital empezar a trabajar en el desarrollo de más contenidos no pensar simplemente en poner un APC o poner un punto de acceso nos ayudará al desarrollo si no necesitamos de abordar los contenidos que acompañen la educación o incrementar la cobertura de la red móvil al 100% de población incrementar el uso individual con políticas de acceso que les permitan tener tanto el servicio como el dispositivo y fomentar el uso de negocios la creación de empresas la prestación de servicios de las pymes a través de las TIC fomentar todo lo que es el desarrollo y el consumo de las TIC a través de las otras empresas y de las otras empresas y el fomento para la productividad de las pymes ¿Cómo podemos incrementar el acceso? políticas como el apremiso para que cada operadores venden el servicio de internet nos permitirá llegar a los puntos más lejanos a las partes rurales y bueno nacionales del país permitiendo tener una cobertura adecuada de todos los puntos a nivel nacional ¡Gracias! 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 Gracias.